Desperté, sentado al filo de la duda Me imaginé fingiendo arrebatos de cordura Recordé que el tiempo todo lo cura Y me quedé hablando a solas con la luna Desperté contigo en mi cama desnuda Me imaginé rodeando de besos tu cintura Recordé que el tiempo todo lo cura Y me quedé hablando a solas con la luna A ti que te ilumina el sol de cara Aunque tienes tu lado oscuro A ti que te acuestas cada mañana Cuando empieza a girar el mundo Luna, lunera, mis ánimes esperas Esta noche me pierdo contigo Luna, lunera, si tú quisieras el sol Besaría tu ombligo Desperté, sentado al filo de la duda Me imaginé fingiendo arrebatos de cordura Recordé que el tiempo todo lo cura Y me quedé hablando a solas con la luna A ti que te ilumina el sol de cara Aunque tienes tu lado oscuro A ti que te acuestas cada mañana Cuando empieza a girar el mundo Luna, lunera, sal y me esperas Esta noche me pierdo contigo Luna, lunera, si tú quisieras el sol Luna, lunera, si tú quisieras el sol A ti que te ilumina el sol de cara Aunque tienes tu lado oscuro A ti que te acuestas cada mañana Cuando empieza a girar el mundo Luna, lunera, sal y me esperas Esta noche me pierdo contigo Luna, lunera, si tú quisieras el sol Besaría tu ombligo Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he gastado mis cuentas Mira